La luz va a apagar y el cielo a encender Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir Había vivido un sentimiento tan profundo Quedarme aquí a tu lado Todo es lo más lindo de este mundo Todo es tan real Pero nada es normal No hay mucho más que decir No hay mucho más que decir